Estuve esperando en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Estaba durmiendo de frío, las horas pasaban, la noche cayó Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice que tienes que hacer, que esperas salir Le dije yo espero a mi amada pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Música Seguimos bailando, seguimos bailando Desde Mazaclan Vía de Flores para toda la sierra mazateca Y en especial para toda la gente bonita de San Antonio El oso chiclán goza la copa Y en la primera etapa tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí la mazolita como si a luz La maldita 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 como Y sus bonos verde mar, ya no derramaba llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y sus bonos verde mar, ya no derramaba llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Gózalo, gózalo, y la pobrecita lloraba y lloraba Gózalo, gózalo, gózalo Hoy llegando a ti la mujer, por mi es un presa, todo el padecer Y no me quisiera conmigo hacer, el dueño coludo de tu piel Hoy llegando a ti la mujer, por mi es un presa, todo el padecer Y no me quisiera conmigo hacer, el dueño coludo de tu querer Hoy llegando a ti la mujer, por mi es un presa, todo el padecer Y no me quisiera conmigo hacer, el dueño coludo de tu querer Hoy llegando a ti la mujer, por mi es un presa, todo el padecer Y no me quisiera conmigo hacer, el dueño coludo de tu querer Regalen esos aplausos fuertes amigos nuestros Que hoy nos acompañan, felicidades a las que vayan bailando